El Cannes se armó en grande, el Cannes de la Patrulla 15, el pasado fin de semana en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Ahí hubo un despliegue de alto nivel bajo la producción de Armable Valenzuela y Nadia Vila pues tiene todos los detalles en esta cobertura que realizamos. Adelante. El Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua se convirtió en el epicentro de la celebración de los 45 años de la destacada carrera de Josie Esteban y la Patrulla 15. La Búsqueda. La Búsqueda. La Búsqueda. La Búsqueda. El Plato Fuerte de la Noche, La Patrulla 15, se lució interpretando más de 25 éxitos en un espectáculo donde el público no dejó de ovacionar al grupo por más de dos horas, demostrando que la magia de Josie Esteban y su banda sigue intacta a lo largo de las décadas. Temas icónicos como Un Hombre Busca a una Mujer, Noche de Copas, El Tiburón y Blanca, grabada junto a Vicocí, hicieron que la audiencia se entregara por completo a la música. El espectáculo bajo la producción de Amable Valenzuela y Mildred Villanueva, el cual a pesar de su duración, el público quería más. Este concierto fue una muestra de la sólida conexión entre la banda y sus seguidores, marcando un hito en su larga y exitosa carrera musical, demostrando a través del merengue que realmente recordar es vivir. Ay, 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 de manera personal quiero agradecer la distinción de don Josie Esteban, de verdad, por dedicarme unas palabras tan bonitas en el show que estuvo a casa llena y que yo sé que seguirán más todavía aún comprometidos con el arte y con la música. El cariño y el respeto y el agradecimiento es de mí para usted por ese legado musical que sigue llevando mucho orgullo y honra para todos los dominicanos.